¿Te hago una consulta? ¿Qué tan cierto es lo de pisar la línea blanca esta? ¿La línea blanca esta que está antes de la senda? ¿Te hacen multa si la pisás? ¿La podés pisar o no? La blanca está acá, quizás han pujado así y no pasa nada, ¿no? Acuérdense que vos no tengas una sobre esa misma la misma Claro, muchas gracias ¿Lo escucharon, no? Fuertes testimonios Fuertes testimonios